Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. El resplandor de tu gloria derramando amor y poder cuando cantamos. Santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo Gracias.